y hola que tal amigos de youtube como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues vamos a continuar con esta serie y como pudieron ver en el capítulo pasado nos encontramos en camino al net como lo quieras llamar y bueno pues anduve vagando por aquí ven que no me aleje más de 30 metros y ya está un perro al cual quiero domesticar así que voy a no tengo tengo tierra lo voy a dejar encerrado está un poco de noche y me traigo los el pastor nos química por ciento donde está el doc el do el do el do y 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 con todo mi cariño y con todo la que no la vez de la mierda simplemente voy a sacar maderita bien y ahora para donde entonces vamos chicos a la cueva pero antes quitamos esto ponemos esto quitamos esto por aquí por aquí hacemos palos y carbón también piedra vamos a necesitar carbón 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 y ya tenemos el carbón antorchas igual a la entonces a ver pero también más misterio así que bajamos y me imagino que todavía ven pero por si las dudas qué es esto esto es iron no debería tener iron fíjense que el pico poderoso vamos a sacar el iron si no tengo espacio si ya motherfucker déjame el ojo por favor no me dijo el puto ojo con suerte encuentre yo aquí sigue encuentre yo fuck este diamante para hacer ya con eso para hacer este primero lo estoy haciendo así para hacer es que esto ni diamante es voy a llevar carbón a lo desgraciado o sea no tenía yo planeado encontrar esta caca algo anda por ahí y no me fía ni un pelo por aquí pues nos embarcamos por aquí que de un golpe se chinga todas esta cosa por aquí hay más que mierda eso que son acá te shit man what the fuck me está poniendo nervioso esa cosa de un pinche toquecito se van todas uy que se me fue la iluminación ok esta cosa me está poniendo nervioso los enemigos no aparecen oh ya los vi ya los vi son estas mamadas que andan brincando como zorras la piedra piedra dije que la poquina la piedra hostia ahora estas madres también que atacan moríos moríos estas madres mira ahí hay más y más y más simplemente estamos encontrando estos recursos no voy a encontrar un cabrón espantoso también quiero diamante en este micrón no existe el foquino agafá que diamante bien nomás esto fuck man fuck shit man fuck shit motherfucker debería de poner esto debería de poner esto mmm what the fuck uy va hostia qué puto susto qué puto susto me lanzo de aquí me lanzo de aquí cambia la vista no estas cosas me las quitan no 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 fúdete host zombie de mierda oh fuck man bellísimo bellísimo vale pito son tres que son tres avance avanza 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 avanzan avanza vamos a teletransportarnos dos hombres de mierda ¿qué le está pasando? ¿en serio? ¿qué es el zombie? ¿a cuánto está? no mames, está bien lejos pues necesito que el zombie se retire de ahí para poder pasar pico de madera y volver al juego a ver, a ver, a ver, pero antes no ahí está no, perra hostia, pero que tiene un poder de la leche verga voy a tener que hacer esta cagada mira, aquí estás hijo de puta que te crees, pendejo de mierda y son dos vamos come on baby cerca aquí hijo de puta vamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a la mierda y tú come on muy bien muerte ahora sí ahora sí voy a hacer el cambio de juego todo este pendejo me va a matar a ver, tengo una idea va a haber el cambio de juego bueno chicos pues aquí el cambio de jueguito y ahora bien y ahora bien tenemos porquería y media está todo bien está todo bien está todo bien porito no sé para qué quiero ah ya sé para qué quiero el oro I got the shit I got the shit I got the shit, I got the shit man I got the shit man I got the fucking kill the motherfucker Vientos Quiero diamante Hijos de puta Quiero diamante Hijos de puta Chingando Hostia Quiero diamante Hijos de puta Hay un buen de pinches materiales de estos Pero no mamen Yo quiero diamante Quiero mi puto Diamante Quiero Mi puto Diamante Para abajo Para abajo No, no hay diamante Diamante, diamante, diamante No hay vale verga Vale verguita F*** man F*** man No hay justo no F*** F*** diamante no mames fuck man este lugar es de leche hostia que 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 hay un bicho raro que no me fío esta piedra yo me estoy al fondo de encontrar estas cagadas mas oro hostia allá vienen mas bueno que tengo el poderoso oro el poderoso oro esta madre vamos para allá si vamos para allá una bruja una pequeña bruja hostia que me envenenó y que viene para acá si muero voy a morir con humildad voy a morir me voy a meter aquí ya vi mi muerte ya vi mi muerte no puta nena no pienso salir en serio no lo pienso hacer en serio no lo pienso hacer todo carga por favor mi vida se depende de ti verga ya es suficiente ahora seguimos para allá dejamos no 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 bojes y aquí nos las vamos a poner tengo lava shit man what the fuck ya no tengo mas pesitas que comer me tampoco tengo esta cagada te veo muérete 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 jajajaja soy el amo soy el amo no quiero el diamante no hay diamante uy papá y bueno chicos pues habrán visto un pequeño corte lo que pasa que se me cayó el minecraft y bueno eso es lo que odio algún mod me va a estar haciendo interferencia interferencia y bueno pues ya ni se ni para donde ir creo que obsidiana ya tenemos pero por si las dudas no pero creo que si ya tenemos obsidiana what the fuck what the fuck man es es necesario venir con con esta mamada así que avanzamos pero no veo progreso de que haya diamante o alguna mamada dame no 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 pero no no y y lo único que hay es más pero no veo diamante me caga el agua y esto ya está la madre de lleno a la mierda y aquí mierda únicamente tenemos aquí hay subida vamos a subir vamos a subir fuck man fuck man fuck man todo bien todo bien todo bien cuánto llevo de carbón mamá me llevo bien poquito no me voy a ser millonario no 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 Aquí llega esta cagada Ya no se ni para donde ir Y esto no es diamante Y esto no es diamante Ni siquiera O lo podemos encontrar Orito, 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 orito Orito, orito, orito Quiero orito De una vez Salir de aquí, cabrón Oh, hostia Que te... ¡Foyen! Mira hijo de tu... Puta madre No mames Que te... ¡Ole! Muérete pendejo ¡Jajaja! Los huevos, hoy el amo Estas madres están crudas Estas madres están crudas Yo no tengo nada cocinado Duele madres Que si me doy un tirito con este güey Me rompe la madre No mames, ¿no? Nada fucker Oh, fuck man Y no traigo... Matera para ser una pendeja Mesa ni pedo de uno a uno se ve en ámbida y se viene a vomitar por la madres agobo una perla y más estas mamadas que vienen excelente ya llevamos 31 y estoy viendo oro ajá, cuerito oh, perra perra, perra bien esto es mineral de oro 30 ajá que acá venimos no mames chicos pues yo creo que voy a dejar el gameplay en esta parte porque no encuentro lo que necesito y lo necesito si o si así que ah, se me acabó ya tengo el 64 bueno entonces yo dejo el gameplay aquí con un buen de flechas y bueno, gracias por ver el gameplay yo soy su amigo gamer 17 y y y y y y y y y Gracias.